Top 5 eventos canónicos. Número 5. Olvidar la catulina. Este nos pasó a todos y tenías que improvisar. Si tenías al guión de tu lado alguien te vendía una si no te tocaba otro evento canónico. Número 4. El especial de navidad. Este es de los más comunes ya que, debes aprender que la navidad no se trata de los regalos sino de la familia. Número 3. El día de playa o piscina. Este es un capítulo de relleno solo sirve para cambiar de ambiente y que no se sienta tan monótono. Número 2. Perder una clase y que te pegue tu mamá. Este es el más común ya sea por olvidar la catulina o reprobar la materia baliste. Número 1. Ganar una partida que se daba por perdida. Te sientes el amo del universo ya que, activaste el ultra instinto y remontaste ganándote la admiración de todos.